... ...van a hacer una versión del concierto de Aranjuez... ...triple twist, empiezan ya las diferencias, ahora solo habíamos visto doble twist. Triple flip lanzado, que lo ha salvado muy bien ella. 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 Muy bien, que buen nivel tienen los estadounidenses. Muy bien, ya se nota como les decía la diferencia con otras parejas. Se ha visto claramente que las tres parejas que hasta ahora hemos visto han hecho un doble twist de ella. Ellos ya han empezado con un triple twist incrementando la dificultad. Buena actuación la de los estadounidenses con buena sincronización en el triple top loop. El lanzamiento lanzado, me ha costado un poquitín recepcionarlo adecuadamente, pero inmediatamente se ha equilibrado. Fíjense aquí hace el triple twist, él recoge con los brazos extendidos como marca el reglamento. Y el triple twist en paralelo perfecto, los dos han hecho la rotación. Y este es el triple flip lanzado donde ella aquí ha tenido que amortiguar muy bien la bajada. La combinación de pirueta en paralelo no iban muy sincrónicos, esa es la verdad. Dalila Saffer, ¿quién? Segunda temporada para ellos. Conjuntamente. ¿Qué hacer a plazo hace unos días? 60'75 tenían esta temporada, pues se han quedado casi llegando y llegando a menos de un punto, pero técnicamente fíjense qué buenos. 31'83, presentación 27'19. No está mal. Se van a la primera posición.